Son Gohan no quiere continuar el camino del Super Saiyan. Eso es algo que vimos en Dragon Ball Super. De hecho, en el Torneo del Poder no se llegó a transformar en Super Saiyan. Ni siquiera estamos del todo seguros si en el Torneo del Poder luchó en el estado definitivo o en estado base. Pero, ¿por qué se obsesionó con esa idea de alejarse de ese camino? Pues tendríamos que irnos a Dragon Ball Z, cuando estuvo liberando su poder con el anciano Kaioshin. En ese momento de la historia, en un momento dado, en una conversación con Goku y hablando sobre el Super Saiyan, el anciano Kaioshin dijo esta frase. Dándonos a entender que las transformaciones del Super Saiyan no son el camino correcto para llegar a ser más poderosos. Y si el anciano Kaioshin tenía razón, significaría que Goku y Vegeta han estado muy equivocados a la hora de entrenar durante todo este tiempo. Y el hecho de que ahora Goku, en vez de transformarse en Super Saiyan, utilice el Ultra Instinto y Vegeta el Ultra Ego, nos demuestran que quizás el anciano Kaioshin tuviera razón.